Querida productora, no temáis Ustedes lo hacen enojar El señor Gustavo Fritzel Arriba, arriba los corazones Saludos para todos los Félix Nautas Con nuevo look se dieron cuenta, ¿no? Sí, vine ahí, sí Tengo el lookete ahí Se cortó el pelo Vine con esa onda Peaky Blinders Que es una serie muy famosa en Netflix De un grupo así de ingleses De la década del 30 La tienes que ver, Peaky Blinders Está muy buena, a vos te va a gustar mucho Tiene varias temporadas, pero una mejor que la otra No me gusta que sea de tantas temporadas A mí me gusta que sea en breve Tiene tres, cuatro temporadas Pero te va a encantar, te va a reenganchar Es una historia verídica Existían los Peaky Blinders Que era un grupo así de tipos que manejaban el juego Manejaban la... Bueno, mirá, ahí está, mirá Es impresionante Esa es la foto que me sacaron Antes de ingresar acá a los estudios De multiplataforma Fénix Con la UAM La número uno De la provincia de la región Chicos, hoy es el día internacional del pene Del pini Del... Viste, no sé Pitito Algunos lo llaman Yo les digo Yo le puse un nombre Washington Largo el nombre Hola, Washington Hola, Gustavo Y yo me contesto Yo me contesto Yo como que hago la voz Le hago la voz Le hago la voz Washington, esta noche espero que te portes bien Y como siempre Me dice Vos también Vos también Está muy mal Realmente Y hace poner color a la Elena Castro Vos no le ponés nombre a... No, no se ocurrió nunca Pero ahora me voy a poner a pensar Sí La nave insignia Muy largo Ya que no Hasta que termine Bueno, te voy a presentar la nave insignia Y se diga Qué linda Bueno, chicos Hoy traigo Mira, antes Bueno, saludos a mis amigos de librería Son... Pedra Siempre con vos ahí Con los estudiantes Trabajadores Empresarios Oficialistas Todo en papelería Librería ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Lápiz Lápiz con la gomita ahí en la punta Lo tenemos ¿Qué te hace falta? Las gomas, esas perfumadas Que yo me comía cuando era pibe en el colegio Me las lastraba a las gomas perfumadas Eran ricas Eh... A ver, cuadernos, tapaduras, tapablandas Lo que quieras Lo conseguís ahí en... ¡San Pedra! San Martín 50 Hoy les voy a presentar a la... Eh... Dino Abuela Ajá La Dino Abuela Eh... Imaginate vos Jardín de Infantes Provincia de Misiones Sí Ciudad Capital de Misiones Eh... Y la Abuela era la que lo va a buscar a la nieta A la nieta Sí Eh... ¿Y cómo va la Abuela a buscar a la nieta? Disfrazada de... No me digas Dinosaurio Es una genia Y él lo va a la Dino Abuela Mete mi baje, mete mi baje Para que nos sigan en la tele Eh... Eh... Allí en las señales de Super Canal O en el canal de Fénix O en Youtube Donde quiera que nos siguen con imágenes Ahí está Ahí está Ahí aparece la Dino Abuela Con uno de esos, eh... Disfraces de dinosaurios Ese es el que se hace viral Se hizo re viral Sí, totalmente Totalmente Y ahí están los nietos Están todos sorprendidos Los nenes ¡Hola! Soy la Dino Abuela Hablo como el amigo de Gustavo Pero soy la Dino Abuela Eh... Y ahí los saludos Y los abraza a los pibes Los pibes sacan pobres Es una locura Qué lindo Para que lo imiten las abuelas Eh... Mónica Vos que sos abuela Vos Podrías caer de Dino De Dino Abuela algún día Ahí a tu... No, Mónica No, son graces los pibes Es un graces Le caen de Dino Abuela A la secundaria Imagínate No te bloquean en Whatsapp Te bloquean en Whatsapp Le caes como Dino Abuela Y te bloquean Eh... Linda historia esta ¿No? De los abuelitos Que son tan importantes En la vida nuestra Dichosos aquellos que Tienen la suerte De tener a los abuelos Con vida Yo no los pude conocer Y que tienen esa onda Y que tienen esa onda Porque al fin y al cabo El nieto me imagino Chocho de la vida Hoy es un buen momento Para que Eh... Lo vayas a visitar A tu abuela A tu abuelo Para que Eh... Le metas un Whatsapp Una llamadita Le digas Ah vos mirá Trajen paradas No son tan ricas Como la que hacés vos Pero acá para que Compartamos juntos Porque viste Que uno se va olvidando ¿No? Se va olvidando De los abuelos De la mamá De los papás Que son tan importantes En la vida de un ser humano Te lo dice alguien Viste que no tuvo la suerte Insisto De conocer a mis abuelos Me hubiera encantado Conocer ¿Sabés qué? Como si hubieran Oh y de la risa Yo los hubiera Habatado de una risa Olvidate Eh... Pero bueno Vos que tenés la suerte De tener a tus abuelos Eh... Disfrutalos Quererlos Hablalos Eh... Compartí momentos con ellos ¿Eh? Así que bueno Me encanta Tenerles esta noticia Es genial Eh... Para que lo tengan en cuenta Y obviamente para que Siempre y cuando Que el nieto esté de acuerdo Ah bueno Sí Que a veces Algunos dicen No, vos no hagas Bueno, si está más grande Ya no Pero me encanta Qué sé yo Hay que meter un poquito De chimichurri a la vida Chicos ¿Le vas a... ¿Vamos con un chimichurri Al final o no? Mirá Estamos escuchando Proceso Arricuti Que recién escuchamos Una banda de Córdoba Sí Eh... Gran banda cordobesa Que no sé si alguno La recuerdan Pero... Con pasaporte Eran dos bandas Que la rompían En los ochentas ¿Eh? Cordobeses Proceso Arricuti Y después tenemos Una gran canción De los Hans and Roses Que está cumpliendo Aniversario hoy Que es esta Que tenemos de fondo Se llama Paciencia ¿No? ¿Vos? Para Gallardo Sería ¿No? Paciencia Ahí está Dedicado para La gran productora Miriana Para vos Miriana Así Es una gran canción Se la vamos a poner En el celular Mira que te encanta Eh... Así que Eh... Bueno Y un poquito De... Eh... Ya en el final Mi primo Les quiero contar Mi primo Eh... Es albañil Sí Es un trabajador De la construcción Y... Y trabaja ¿No? Trabaja de sola a sola Ahí en la construcción Eh... Preguntame Nico ¿Cómo se llama Tu primo? ¿Cómo se llama Tu primo? Armando Paredes Armando No me maten No me maten a pase uno Chicos No me maten a pase uno No quiero volver ahí Presentado Por librería Saavedra Siempre Con vos Allí en San Martín 50 Aprovechá la prueba Bancana Que son buenísimas Que tengan un feliz miércoles En lo que buena onda Estamos a cargo del señor Gustavo Prince Namaste